Vanina, la mujer de Ezequiel y toda la sociedad, dicen, bueno, ya el dolor está, la cicatriz está, lo que necesitamos ahora es una respuesta de la justicia y por lo menos ahora que se acerque algún testigo que tal vez haya visto algo. Por ejemplo, había en ese kilómetro 61 y medio unos albañiles, ¿correcto? Que tal vez estaban trabajando allí. Sí, eso me comentaron, que hay una obra ahí en la ruta. Yo calculo que el fiscal tiene que haber ido a preguntar ahí. Cristina, Rodolfo, Guillermo, los está escuchando Vanina. Vanina, ¿tenés alguna hipótesis? ¿Qué es lo que te genera hoy dudas para tratar de acercarte a la verdad de este final terrible que tuvo que pasar tu marido? La hipótesis, bueno, como la veníamos hablando, puede ser una discusión de tránsito que se equivocaron No sé, hay muchas dudas, está todo muy complicado. Nada cierra, nada cierra. No sé qué decirte porque ojalá yo tuviera la respuesta. Bien, bien. Vanina, te mandamos un abrazo enorme y ojalá obviamente se esclarezca, haya información y se presenten los testigos tan necesariamente que puedan aportar algún elemento que permita saber lo ocurrido. Que al menos la justicia apacigüe algo este dolor que es interminable. Sí, Vanina. Déjame decirte que al asesino de Pichi, que se equivocó porque mató a una persona excelente y a nosotros nos dejó, nos cortó al medio, nos cortó al medio. Bien, Marina... No sé por qué lo hizo, no sé por qué lo hizo, pero que pague, que pague por lo que hizo.